Adelante, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Espero que se escuche bien por ahí. No sé si se llega el audio, si me dais alguna señalita. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Listo. Bueno, pues sí, de madrugada aquí en horario de España peninsular. Bueno, es un placer como siempre estar con los amigos al otro lado del mundo. De hecho, bueno, nosotros tenemos también organizaciones en Argentina, en el Uruguay. De hecho, nuestro grupo actualmente, el que más factura mensualmente, está en Brasil, dentro de todos los negocios. Y bueno, pues haciéndose un poquito de historia para la gente que no nos conoce mucho. Entramos en el negocio de Amway hace 31 años. Yo tenía pelo en aquel momento. O sea, eso ya se perdió hace décadas. Y bueno, pues tenemos mucha experiencia en el negocio. De hecho, yo estuve en la apertura del negocio de Argentina, en la apertura del negocio de Portugal, en el Uruguay. O sea, ahí mismo la apertura. Y como digo, pues tenemos varios negocios por ahí lanzados por todo el mundo. Para el que no entiende muy bien cómo es el negocio de Amway, si le recomiendo lógicamente que se siente o que haga una videoconferencia con la persona que le invitó con más detalle. Porque, pues bueno, pues dar una visión de un negocio de 60 años e intentar explicarlo así en 10 minutos a vuela pluma es muy complicado. Pero básicamente, 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 lo que está sucediendo es que el negocio de Amway, que nosotros, como digo, lo conocimos hace 31 años, pues está actualizando a una velocidad increíble. O sea, todo lo que ha sucedido con la pandemia, esto mismo que estamos haciendo ahora, esta digitalización, según los expertos que están hablando, pues ha acelerado el proceso de digitalización que estaba previsto para 10 años en apenas uno. Quiere decir, lo que los expertos calculaban en 10 años, que iba a suceder, ha pasado en uno, ¿no? Yo soy uno de los diamantes, posiblemente, que más viaja del mundo. De manera natural, pues antes de esta historia volaba 120, 140 vuelos por año, más o menos. Ese era mi promedio. Porque todos nuestros equipos, pues están en diferentes países, ciudades. De hecho, no tengo ningún platino en mi propia ciudad. O sea, todo eso son en distancia. Y qué pasó, que imaginaos de hacer 15, 20 presentaciones del negocio de nutrición o lo que fuera por mes físicas a cero, así de la noche a la mañana, ¿no? Y, sin embargo, la facturación de algunos de nuestros grupos ha aumentado. De hecho, en la facturación de Amway acaban de reportar 8.500 millones de dólares de facturación el último año, ¿no? Cuando hay compañías enteras que se les se han hundido, pero al suelo. O sea, se han destruido, ¿no? Imaginaos la gente que antes de esta pandemia, pues, no sé, simplemente trabajara en compañías aéreas, ¿no? O sea, se han perdido el 90% de la facturación. Solo en España hay más de 100.000 restaurantes o cafeterías o bares cerrados. Pero que se van a cerrar para siempre jamás. 100.000. O sea, eso, imaginaros. Por eso que este negocio sobrevive a todo. De hecho, yo recuerdo hace unos años, escucharon a un embajador Corona explicar cómo hacían ellos el negocio en Ucrania. Y en ese momento, la península de Crimea, en el sur de Ucrania, estaban en guerra con Rusia. O sea, imaginaros. Y el negocio de Amway seguía funcionando en mitad de una guerra. Contaban que los repartidores de la paquetería llevaban chaleco de combate y casco para llevar los productos de Amway a la gente, ¿no? O sea, este es un negocio increíble. Sobrevive a las cosas más increíbles y absurdas del mundo. O sea, crisis económicas terribles, devaluaciones de moneda, guerras, pandemias. O sea, lo aguanta todo, ¿no? Y eso hace que el negocio de Amway cada día sea más actual, ¿no? ¿Cuál es la lógica que tiene Amway? Bueno, pues porque tenemos un gran proveedor, tenemos unos productos que son maravillosos. Ahora, en un momento, vamos a hablar de alguno de ellos, de la línea de nutrición. Que son productos que son para el bienestar de las personas. Quiere decir, las personas lo van a tener que utilizar sí o sí, pase lo que pase. Quiere decir, uno se va a tener que lavar los dientes en guerra, en crisis, en pandemia o en lo que sea. O sea, no importa lo que suceda. Uno va a tener que utilizar el desodorante porque si no va a perder las amistades. Uno se va a tener que limpiar el cabello, el que lo tenga. Quiere decir, son cosas que van a suceder pase lo que pase, ¿no? Y otra cosa que ha sucedido con esta pandemia es que ha acelerado el proceso digital. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, mucha gente estaba todavía acostumbrada a comprar, pues como en el siglo XIX, en el siglo XX. Es decir, ir a la tiendecita, hacer su comprita y todo eso. Esas tiendas se han volatilizado. O sea, esos negocios han desaparecido, ¿no? Pero lo que sucede es que la gente sigue teniendo el mismo dinero. Tiene el mismo dinero, gasta lo mismo, consume igual. Lo que ha cambiado son los canales de consumo. Cada vez más personas consumen por internet, ¿no? Yo que viajo mucho por el mundo, pues iba a Brasil y, por ejemplo, en Brasil era muy común, pues ver la típica pequeña ciudad y miles de micronegocios, ¿no? Esos negocios ya hace años en Europa prácticamente no existen. Quiere decir, como en Estados Unidos y otros sitios, pues son grandes centros comerciales y el pequeño negocio, pues es muy residual. Quiere decir, casi no existe, ¿no? Ahora resulta que en Estados Unidos incluso los grandes centros comerciales están cerrando. Han cerrado más de 700 grandes centros comerciales. Y ese es un proceso de la digitalización, ¿no? Y eso es algo que esta pandemia, que es global, va a globalizar también esos resultados. En Madrid acaba de cerrar un centro comercial, etcétera, etcétera. Y aquí, donde yo vivo, en Santander, pues también está sucediendo. O sea, ¿el mensaje cuál es? Que la gente va a seguir consumiendo, que la gente tiene el mismo dinero, pero que lo va a comprar en otro lugar. Punto. Se acabó, ¿no? O sea, la pregunta no es si vas a comprar el pasta identifica en Internet. La pregunta es en qué página web la vas a comprar. O sea, la cuestión ya no es si... No, 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 si me voy a la tiendecita. No, no, escucha, yo vivo en una población que es prácticamente un área residencial. Somos más de 10.000 habitantes. Donde nosotros vivimos ni siquiera hay un supermercado. O sea, no hay un supermercado, no hay una pescadería, no hay una carnicería. No tenemos ningún banco. Las oficinas de banco en España se están cerrando por miles, literalmente por miles. Porque ya todo el mundo hace banca digital. Quiere decir, todo el mundo utiliza dinero digital. Nosotros tenemos un grupo en Suecia, por ejemplo. Hace no muchos, en Suecia se está haciendo un experimento de eliminar el dinero físico. O sea, literalmente eliminar el dinero físico. La gente llega al Open, a la conferencia nuestra, que hasta el año pasado las teníamos. Y entonces la gente ya pagaba con su teléfono celular, con el móvil, como decimos nosotros, con su Paypal o con todas estas historias. Todo, absolutamente todo en digital. Y el proceso de esta pandemia ha acelerado ese proceso en 10 años a 1. O sea, lo ha multiplicado por 10 la velocidad de crecimiento. ¿Y qué va a hacer Amway? Pues ya era digital y ahora va a ser más todavía. ¿Qué significa? Que yo puedo tener un cliente a 1.000 kilómetros de mi casa y ni siquiera necesito verlo físicamente. Él se hace mi cliente, yo le hago una oferta, le interesa el producto, él compra el producto, Amway le manda el producto, a mí me paga la comisión, me mete los puntos ahí y puedo tener cualquier cliente en cualquier lugar. Y se está hablando incluso de hacer eso a nivel de toda Europa entera y quién sabe si en el futuro lo podemos hacer a nivel mundial. Así que somos la generación que ha visto el negocio de Amway de manera antigua. El negocio de Amway antiguo era, yo he hecho una orden de pedido en un papelito, doblar el papelito, meterlo en un sobre, cerrar el sobrecito, ponerle los sellitos, llevarle al buzón, meterlo al buzón. El tipo se lo llevaba, llegaba a una oficina, alguien lo abría, entonces hacían todo eso y el pedido tardaba como dos meses, más o menos, en llegar. Pero es una idea, eso te hablo de 1990. Hoy en día todo se hace desde un celular, una aplicación, no haces así un pedido así en nada. El almacén no está en Barcelona, está en Holanda, escucha esto, o sea, no está a 700 kilómetros, está a 3.000 kilómetros y hay cuatro países por el medio y el pedido está en mi casa en 72 horas. O sea, imaginaos, ¿no? Eso es Amway. O sea, entonces, yo entiendo que hay gente que no lo entiende o que no lo entendía, pero yo creo que la gente lo va a entender lo más rápido posible porque si tú juntas ahora mismo un matrimonio o algo así como Facebook, que es una red social que la gente entiende, y entiendes el concepto Amazon, que empezó siendo una página para vender libros, escucha esto, y ahora vende, el otro día decían que vendía 68 millones de referencias, o sea, literalmente vendía 68 millones de cosas diferentes, Amazon, que es con mucha diferencia la empresa que más rápido crece en el mundo, que son ventas directas, pues si tú haces el matrimonio entre Amazon por un lado y Facebook por el otro, pues sería más o menos el concepto de Amway, que es una red de comercialización donde cada vez más empresas más fuertes están entrando. Te voy a dar un dato, hace no mucho Nike se ha salido de Amazon, o sea, Nike.com no vende en Amazon, pero sí vende en Amway en Estados Unidos, y esto es un dato interesante, ¿no? O sea, no quieren vender con ellos por algunas cuestiones legales que tal, 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 pero sí quieren vender con nosotros, ¿no? En Amway en Estados Unidos tú compras tu café Starbucks, o sea, quiere decir, tus capsulitas, para hacerte tu cafetito, lo compras directamente, Starbucks te lo manda a tu casa, pero te dan puntos, quiere decir, si yo me gasto 10 dólares, bueno, pues en un café o unos cafés de esos, pues me dan un punto, tú puedes decir, bueno, pero es un punto, escúchame, eso no es nada, ya, pero si tengo a mil personas que hacen lo mismo, al día son mil puntos, al día, al día, solo en café. Si en 30 días son 30 mil puntos en un mes, dividido en tres líneas, soy esmeralda, con el café de Starbucks, ¿entiendes? Y hay gente que todavía no lo entiende, bueno, pues oye, escúchame, pues es que tampoco podemos hacer mucho más esfuerzo, quiere decir, si uno no entiende eso, yo recuerdo, por ejemplo, estar en Miami, ir a comprar a Home Depot, que es una marca gigante, que tú puedes comprar todo el material para construirte toda la casa completa, y todo Home Depot, todo, te hablo, ladrillos, cemento, argamas, arena, cualquier cosa que hay ahí, lo que sea, da puntos, o sea, solo tienes que decir que eres socio de Amway, código 444444, lo que sea, pam, pam, y tú pagas, normal, como todo el mundo, y de la parte de abajo a la derecha, aparecen los punticos, ¿no? Y yo, claro, yo si veo eso, porque es Estados Unidos, pero si llegas a España, yo tumbo mi casa y la vuelvo a construir para que me den puntos, quiere decir, cualquier disparate, ¿no? Bueno, recuerdo hace años que en Amway de España eso lo quitaron, pero no es un amor, ¿por qué? Pero teníamos comida para gatos, para gatos, y yo no tenía gato, yo tenía perro, y yo, ¿qué hacía con mi perro? Pues le daba comida para gatos, y toda la gente me decía, pero no hagas eso, Luis, ¿cómo que no? Si vive en esta casa tiene que hacer puntos, además, ¿quién es el que retira los excrementos del perro este? Yo, ¿no? Sí, pues ya que los retiro, tienen que dar puntos, muchachos, o sea, o sea, todo el mundo aquí tiene que hacer puntos, entonces la gente entiende que el día que tengamos otra vez alimento para perros, pues si en tu red hay 10.000 perros, va a haber 10.000 perros comiendo algo que dé puntos y hasta los excrementos esos que hay que retirar, pues van a dar puntos, ¿no? Entonces, es eso el negocio de Amway, o sea, y hay gente que no lo entiende. Un diamante amigo mío, que ya falleció hace un año, decía que, él cuenta que cuando él entró en el negocio en Estados Unidos, en los años 60, fíjate esto, ellos daban el plan de la siguiente manera, decían, fíjate, en el negocio de Amway, dice, está la cosa esa que es como jabón desodorante que se pega en el adhesivo en el interior del váter, o sea, el inodoro, ¿no? No sé cómo lo veo, la taza, el trono, como tú le quieras llamar. La cosa esa que tú le ponías ahí y cada vez que le salía el agua, ponía el agua azul, no sé si recordáis el producto ese, esa cosa que se colgaba ahí, ¿no? Y entonces él, para dar el plan, le decía a la gente, ¿tú tienes inodoro? Sí. ¿Tú le pones la cosa esa para que lo limpie? Sí. ¿Tú usas el inodoro? Sí. Cada vez que el agua se pone azul, da dinero. Entonces, le preguntaba, ¿me has entendido? Sí. Vale, perfecto. Hay que buscar gente que tenga un inodoro. Y que lo use. Y ya está. Y ese era su plan. Y el tipo llegó a diamante ejecutivo, ¿no? Entonces, jóvenes, pues bueno, pues ese es el negocio de Amway. O sea, lo puedes explicar con autos y tal. Pero yo entiendo, fíjate, cuando la gente se pone fantástica, porque a veces te aparecen negocios que dicen que son como Amway, pero mejor porque tienen no sé qué y que si venden autos aquí ya ha sucedido o hacen cruceros o no sé qué historias. Yo le pregunto a la gente cuando tengo 300, 400 personas delante, le digo, ok, ¿quién de toda la sala ha comprado un BMW este mes? Y es común que no levante la mano nadie, porque coincide que nadie ha comprado un BMW en todo el mes, en toda la sala, aunque haya 300 personas. Perfecto. ¿Quién de la sala le ha dado al botoncito ese para que salga el agua en el inodoro hoy? No ayer, hoy. Todo el mundo levanta la mano. ¿Quién tiene previsto darle mañana? Todo el mundo levanta la mano. ¿Quién tiene previsto hacerlo la semana que viene, mes que viene? Digo, vale, perfecto. Yo entiendo que vender autos BMW da mucho estatus, pero no da dinero, porque tienes 300 personas en la sala. Nadie compró nada, tu volumen es cero. Yo entiendo que tener un producto que limpia el inodoro no da ningún estatus. O sea, nadie va gritando por la calle, vendo jabón de inodoros. Pero ¿quién lo utiliza? Todo el mundo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿tú qué quieres ser? ¿Famoso o rico? Yo no quiero ser famoso, yo quiero tener dinero. Punto. O sea, a mí me da igual. Yo no le tengo ningún estatus a esto. Yo voy directamente a lo que funciona y promuevo lo que funciona y con lo que la gente usa. Y ahora vamos a hablar un poquito de esta parte de la nutrición, porque os voy a dar algunos tips que creo que van a ser interesantes para que tengáis algún conocimiento. Yo entiendo también, ahora lo que vais a ver en esta presentación, vais a ver productos que vosotros no tenéis. O sea, que bueno, pero eso también es obvio. Pero también tenéis que saber una cosa. Quiero decir que yo voy a hablar también del principio activo. ¿Qué quiero decir por el principio activo? Imagínate, si yo te hablo del zinc, el mineral del zinc, ahora lo vais a ver. Pues déjame ver cómo hago yo esto. Bueno, no sé cómo lo hago ahora. Ahora, háblalo ahí. A ver, creo que me tienes que habilitar para compartir pantalla de los participantes. Eso me pone aquí el mensaje para poder poner la presentación PowerPoint. Creo que me la tienes que hacer. Pero bueno, ¿ya está ok? Vale, perfecto. Vamos a darle a esto. Listo. Es que no soy muy bueno en esto. O sea, no soy el mejor del mundo. A ver, ¿se ve aquí? ¿Ya está la presentación ahí? ¿Se ve ahí? Perfecto, listo. Muy bien. Pues venga, esta es mi parte. Esto es lo que más me encanta a mí. Bueno, primero tengo que explicar que si cuento algún chiste que no tiene gracia, en España es muy gracioso. ¿Ok? O sea, si en Argentina no tiene gracia, pues que sepáis que aquí es graciosísimo. ¿Ok? Luego, otra. Que ya sabéis que los españoles hablamos raro. Entonces, si tú notas que hay alguna palabra que tú entiendes o crees que tiene alguna connotación sexual o tal, que sepas que no es verdad. Primero, porque mi mujer no me deja decir esas cosas. Así que que nadie se sienta ni ofendido, ni enfadado, ni asustado. Es que es nuestra manera de hablar. Ya sé que es incorrecto, pero los portugueses dicen lo mismo de nosotros. Dicen que los españoles hablamos portugués horrible, porque dicen que es realmente su idioma. O sea, que no os preocupéis, pasa en todas partes. Muy bien. Entonces, para los que nunca habéis visto esta presentación, hoy vais a ver aquí un concepto que se llama el uso terapéutico de las vitaminas. Y os cuento. O sea, yo vengo del mundo del deporte, sigo siendo actualmente delegado técnico de la Red Federación Española de Deportes de Invierno. Hace un montón de años, cuando tenía pelo, pues esquiaba más o menos, no te digo profesionalmente, pero bueno, más o menos bien y estuve en algún equipo militar y todo el rol y compitiendo por el mundo. Eso fue hasta que tenía 20 años, que más o menos en esa edad justo dejé el deporte semiprofesional y entré en el negocio de AMO y justo a la vez. En aquella época yo no tenía, pues bueno, tenía unos conocimientos muy básicos de nutrición, muy básicos, conceptos muy básicos, pero no sabía nada de todo esto. Años más tarde, para hacer el cuento largo-corto, pues vuelvo al esquí y a hacer deporte, pero obviamente ya no vuelves con 20 años, vuelves con 30 y largos, más bien casi los 40. ¿Y qué pasa cuando tienes 30 y pico, casi 40? Pues que tienes lo que se llaman achaques, que es como que el cuerpo te recuerda todos los errores de tu vida y te va pasando factura ahí, ¿no? Y entonces ya te duelen las articulaciones y te duele el alma y te duele todo lo dolible, ¿no? Y con 20 años pues no te duele nada, te da todo igual y todo te da igual, pero con 30 y pues ya ni te cuento, ¿no? Entonces, en ese momento de mi vida llega, pues bueno, yo siempre había consumido productos de Nutrilite, pero no tenía conocimiento y caen mis manos, o sea, de hecho me regalan, literalmente me regalan un bote de glucosamina. Entonces, en ese momento yo tenía el principio de artrosis, tenía dañados los manguitos rotadores, la cabeza del húmero, ¿qué más? Tenía ácido úrico, ¿qué más? Hipertensión, bueno, qué sé, una lista, ¿no? Y lo que más daño me hacía eran las articulaciones, sobre todo rodillas, cadera, etcétera, etcétera, porque en el esquí pues es muy lesivo, o sea, provoca mucho daño y todo este rollo. Total, que yo me tomo el bote ese y estoy en unos campeonatos del mundo en Italia con un amigo viéndolos y yo lo que me sorprende es que no me duele nada de nada, o sea, no me duele nada y era la primera vez en mi vida que no me dolía nada de eso haciendo ese deporte. Y como soy, tengo una base muy científica, a mí me gusta saber todo por qué, o sea, no creo que haya sido por casualidad, no creo que Saturno pasara por detrás de Urano, ni ninguna de estas cosas, o sea, yo no creo en esas cosas, yo creo que esto tiene una explicación y yo tengo que encontrarla y aparte, pues en ese momento yo creo que ya era Esmeralda y ya ganaba bastante dinero y tenía todo el día libre, pues no tenía nada que hacer, pues me puse a estudiar esto. Esto fue hace más o menos 10 años, una cosa así, y entonces me pongo a estudiar y empiezo a encontrar que hay médicos y profesionales que usan esto de manera, pues eso, terapéutica, es decir, cuando a alguien le pasa algo le dan esto, ¿no? O sea, visto al revés, es en lugar de tomar nutrientes porque sí, vamos a tomar nutrientes porque el cuerpo nos avisa de que nos está faltando, ¿eh? Y es muy curioso porque el cuerpo sí avisa de que te está faltando, y esos síntomas que tú solo sientes, que nadie más siente y nadie más ve, pues son cosas muchas veces que son carencias nutricionales, y aquí vais a ver, pues alguna de ellas, ¿no? Como os digo, si la presentación no se parece en nada, no os preocupéis porque yo voy a hablar de lo que se llama el principio activo. ¿Qué es el principio activo? Pues en este caso el multicaroteno, que es la vitamina A. La vitamina A, vosotros la tenéis pues o en el doble X, o en el cotidiano, el daily, o en un producto específico como este, o lo que sea, quiere decir, si te vas a la formulación, están ahí, ¿no? Y para entrar directamente en materia, pues lo que hemos hecho ha sido lo siguiente, es, en este caso veis el botecito este, que por cierto aquí hasta ha cambiado el formato, esto hay que cambiarlo casi todo, pero lo que no cambia es lo que hace, ¿no? O sea, por ejemplo, la carencia de vitamina A va a provocar manchas en la piel, la gente que tiene manchas oscuras o claras, ceguera nocturna, es gente que ve muy bien de día, pero de noche ve menos que un gato de escayola, o sea, no ve nada, vista cansada, etcétera, etcétera. Pero básicamente para entender cómo funciona la vitamina A es la que trabaja en la vista, en los pulmones, en el sistema inmunitario. Un efecto colateral muy claro de una carencia de vitamina A es la gente que sufre asma, o sea, el asma, ya un médico norteamericano, además especialista en medicina deportiva, hablaba que una combinación de vitaminas C y A era súper eficaz para la gente con problemas asmáticos. Más adelante se añadió a esto la combinación del calcio y el magnesio, y hoy se sabe que el sistema pulmonar requiere unas ciertas cantidades de esto para el funcionamiento correcto. Lógicamente, si alguien tiene asma por problemas de contaminación, pues lo que tiene que hacer es vivir en una zona no contaminada, es obvio, pero estamos hablando de proteger, o sea, muchas veces no podemos curar a la persona, porque ya el daño es muy fuerte, pero podemos hacer que viva mejor, que está bien. Pero realmente por lo que la gente compra este producto es porque previene las arrugas. O sea, siempre la parte estética, ¿sabéis? En cuanto a la señora le dice, esto previene las arrugas, Dios mío, se tiran ahí. Otra cosa interesante, la cadencia de vitamina A hace que la gente no se quede bronceada al sol. Es la gente que aquí en España decimos que se ponen rojos, parecen cangrejos, o sea, no se broncean, como los británicos, que están pálidos, vienen pálidos, y luego de emborracharse en España lo siguiente que les pasa es que se quedan rojos, 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 porque los tipos son muy blancos. Pues la gente que es muy blanquita de piel y no se broncea es posiblemente que tenga una cadencia de vitamina A. Es muy interesante esto. Como os digo, puede ser en el bote específico, el producto específico que es esto, o en un multivitamínico. Este es el producto que a mí me hizo estudiar esta cosa. Esto a mí me arregló las rodillas y alguna cosa más, me imagino, porque el año siguiente a que casi no me dejaran ni esquiar semiprofesionalmente, pues corrí seis maratones para probarlo. O sea, yo soy de probar las cosas muy violentamente. Vamos a ver si esto o revienta o me reviento las piernas y corrí seis maratones y funciona muy bien. Entonces, la glucosamina realmente es un azúcar de origen animal. Lo podemos encontrar en la cáscara de la piel de los camarones, langostinos, o sea, ahí lo podemos encontrar. Tiene capacidad antiinflamatoria. Luego, además, dentro tiene lo que se llama la chondroitina y la bosbelia serrata. O sea, digamos, es un producto, es un multiproducto. Entonces, ¿esto qué hace? Bueno, os cuento. Esto lo que hace es regenera el tejido de la articulación por dentro. Es el azúcar que se mete dentro, permea dentro de la articulación y desde dentro de la articulación hace un equilibrio electrolítico, se llama, donde hace que los minerales entren. Si no entra el azúcar este, la articulación no se regenera, no tiene capacidad. Esto se descubrió ya hace años en Estados Unidos, porque en Estados Unidos vendían un... No sé si veis las... Aquí es que no es común, pero ves las películas americanas y ves cómo hacen las gelatinas estas que tiemblan mucho de colorines los americanos, ¿no? Las gelatinas originales se hacían de huesos blanditos de pollo derretidos. Se ha hecho, en general, se hace polvo. Las ternillas que se dice en España es un huesito blando, se derriten y la gente hacía sus gelatinas, esas cosas, ¿no? Y descubren que la gente que come esas gelatinas originales de, imagínate, de pollo, que están hechas de hueso de pollo, no tienen problemas ni de artrosis, ni de artritis, ni de reuma, ni de nada de eso. Claro que sucede que las gelatinas que se hacen hoy son completamente sintéticas, no han visto un pollo en su vida. Quiere decir, el problema es que comemos el mismo producto, pero completamente sintético, ya no es natural y ya no tiene el componente natural. Es más, cuando nos comemos unos langostinos, que os tengo que decir que yo creo que el 90% de los langostinos que comen los españoles son de Argentina. Además, no es broma. O sea, cuando tú ves ahí de dónde viene, son de Argentina, ¿no? Bueno, pues yo le digo a la gente que cuando se coman los langostinos argentinos, que son de ahí de Argentina, que se coma la cáscara. Ya sé que es un poco de la piel, ya sé que es un poco raro, ¿no? Pero el nutriente principal está en la piel. Es muy sorprendente la naturaleza de las cosas. Bueno, entonces, toda la gente que tiene artrosis, artritis, reguma, caídas, accidentes de coche, accidentes náuticos, accidentes aéreos, accidentes de lo que sea, todo lo que es chapa, pintura, carrocería, todo, es fundamental la glucosamina. En el caso, por ejemplo, de tener un accidente, un tema, un traumatismo, nosotros le recomendamos a la gente calcio, magnesio, vitamina C, esta glucosamina, el omega-3 y una proteína. Y en ese paquete de cinco cosas, estamos dándole todo lo que el cuerpo necesita para reconstruirse, todo, para articulaciones, para hueso, para músculo, para tendones, para todo, está todo metido ahí, ¿vale? Y es un producto absolutamente espectacular. Bueno, seguimos. En el caso del complejo B, que lo podéis encontrar o en el XS, en comprimido o en el multivitamínico, lo que sea, hay varias vitaminas del grupo B, depende del libro que leas, pueden ser de 8 a 12, depende de los libros que leas, pero bueno, tú puedes poner ahí las que quieras. Y entonces, lo que sucede es que ese complejo B tiene muchas funciones. La principal es que es el principal conector de las neuronas, o sea, para explicarlo. Aquí tenemos una neurona, aquí tenemos otra dentro del cerebro. El espacio que hay en medios es un vacío. Y ya sé que se pueden hacer chistes con esto, pero es verdad. O sea, hay que decir, entre las neuronas hay un tremendo espacio vacío. Contando un chiste, dice que una vez a un tipo, ¿sabes? Le habla en el cerebro y ve que está completamente vacío. Y solo hay una cuerda en medio, ¿sabes el chiste ese, no? Y le corta la cuerda y se le cayeron las orejas. Bueno, básicamente funciona así. Pero bueno, efectivamente, es curioso, pero no sé qué porcentaje enorme, como el 60 o 70% del cerebro es vacío, literalmente vacío, no hay nada. Bueno, ese vacío necesita un elemento eléctrico para conectar una neurona con otra. Acuérdate que es como si fuera el espacio, no hay nada. Y eso lo hacen las vitaminas B6, B12. ¿Qué te pasa si te falta B6, B12? Pues que no te acuerdas de nada. No te acuerdas de dónde has aparcado el carro, te dejaste a la mujer en el cine y te fuiste, se te olvida todo, todo el día. O sea, te falla la memoria de corto plazo. Eso es carencia de complejo B, concretamente vitaminas B6, B12. Por ejemplo, si no te acuerdas qué has soñado por la noche y te levantas por la mañana y no te acuerdas de nada que soñaste, eso es carencia de vitamina B3, concretamente. O sea, tiene una función cerebral brutal. Porque es... Yo no sé si habéis visto cuando ves a Buzz Bunny, los cartoons, los dibujitos estos americanos y de repente se le enciende la bombillita aquí arriba y ¡bam! Tiene una idea, ¿no? Y si te das cuenta, ¿cómo representa tener una idea con una bombilla, con una luz? Bueno, pues es increíble, pero es real, es la luz, es la luz que pasa de una neurona a otra y utiliza las B6, B12 como elemento para traspasar la luz. Hasta tal punto que sí, que si bebieras una enorme cantidad de complejo B y te acerca una lámpara ultravioleta se te vería el estómago. O sea, de hecho, el complejo B es reactivo a la luz. Cuando tomas mucho complejo B la orina se vuelve como muy brillante y si lo tomaras excesivamente sería fluorescente. O sea, literalmente es reactivo a la luz. Y eso es lo que hace dentro de nuestro cerebro, pero tampoco hay que ser efervescente ni fluorescente. Quiero decir, escúchame, una pequeña cantidad al día va más que de sobra. ¿Cómo tú sabes que te falta complejo B? Pues si te duele la cabeza, si tienes las manos dormidas, hormigueos, si te pican mucho los mosquitos, pues cosas así. Te falta complejo B. Lo bueno que tiene este es que tiene todas las Bs, de la primera a la última, las tiene todas. Y la latita esta que ves aquí, una cosa sorprendente que descubrieron es que ayuda a las mujeres a no tener dolores premenstruales. Pues obviamente es una cosa que yo no he probado nunca, pero a mí me lo cuentan ellas y están todas encantadas. O sea, se toman su latita y ya así no tienen dolores premenstruales. Y además, lo bueno que tiene es que las mujeres, en cuanto algo les va bien, se lo cuentan a todas, pues lo venden como si fuera pan caliente esto. O sea, lo venden que es una cosa absurda. Si queréis, una recomendación, si queréis realmente que os funcione el negocio en la parte de nutrición, os puedo decir que el mejor, mejor, mejor cliente que yo he visto es mujer después de los 40 años. Y el peor, con mucha diferencia, es hombre deportista joven. Porque yo creo que es tonto varias veces. O sea, por ser hombre, por ser joven, por ser deportista. O sea, no es broma esto. Entonces, la mejor cliente acá, de verdad, es mujer después de los 40. ¿Por qué? Porque normalmente presentan un montón de microproblemas y muchos son muy fáciles de solucionar. Muy fáciles. Los que no, pues que vaya al médico. Muchos son muy sencillos. ¿Vale? Seguimos. Esto es la biotina C+, que en otros países se llama cabello, piel y uñas. Yo siempre hago la broma de que esto lo descubrí tarde porque para cuando estos de Amway lo metieron al negocio yo ya había perdido el pelo. O sea, llegaron tarde, como 20 años. Pero bueno, era para eso. Pero hay que explicar que es un producto que se indica para las mujeres. Si veis, es el colorcito rosa. Pero bueno, yo os hablo del principio activo. No sé si en Argentina sucedió porque acá en España fue una bomba que de la noche a la mañana y por el boca a boca se empezó, las mujeres empezaron a hablar unas con otras para utilizar champú para caballos. No sé si allá también sucedió para tener más pelo. Pero aquí fue la rebomba. O sea, aquí todas las señoras, vamos, se empezaron a lavar los pelos con champú para caballos. Y lo sorprendente del caso es que les funcionaba. Bueno, pues el principio activo que tiene champú para caballos es que tiene biotina. Y ya está. No es nada más que eso. Entonces, pues cuando los colores tenían el pelo más bonito, las señoras se tomaban su, o sea, se utilizaban ese champú con biotina y mira tú por dónde pues tenía el pelo más bonito. Bueno, pues eso es. Pero realmente este no es un producto sencillamente para pelo ni nada de eso. Es para que produzca, para producir colágeno. Otra cuestión interesante, el colágeno no se come. Ya sé que habéis oído publicidad de no sé qué marca que te dice y con colágeno incluido. Eso no es verdad. El colágeno es una estructura natural que genera el cuerpo humano. No se come. Lo mismo que si tú comes proteína, esa proteína no se genera en ti. O sea, tú te comes un filete de ternera, ese filete de ternera no se te queda fijado en ninguna parte. Es tu cuerpo el que genera estructuras de proteína a partir de los nutrientes que le das. Y el colágeno funciona igual. Entonces, ¿qué genera el colágeno? La combinación de biotina, vitamina C y oxígeno. Eso es. ¿Cómo sabes que tu cuerpo no produce bien el colágeno? Si se rompen las uñas. Si se rompen las uñas es que el colágeno está fallando. O te estás haciendo muy mayor o estás envejeciendo prematuramente. Pero el hecho de que se rompan las uñas es un síntoma feo. Porque el material del que están hechas las arterias es el mismo que el de las uñas. Para que sepáis. Así que, tener unas uñas fuertes es lo mismo que tener unas arterias fuertes, resistentes. Y luego, el omega 3 hace que esas arterias sean flexibles. Y luego, el cobre hace que no tengan un aneurisma. O sea, que no se debilite la pared arterial, etcétera, etcétera. O sea, que una combinación de cobre que está en el doble X, biotina, omega 3 va a hacer que nuestras arterias sean más fuertes, más resistentes y a la vez más flexibles. Más jóvenes, para entenderlo. O sea, que es un producto aparentemente estético, pero resulta que funciona muy bien a nivel interno. Por eso dicen que cuando alguien, o sea, un cadáver es feo por fuera, lo abren y dicen que también está feo por dentro. O sea, como que está igual de envejecido por dentro y por fuera. Así que, es bueno ser aparentemente muy bonito porque también estarás bonito por dentro. Está muy bien. En el caso de la vitamina C, como veis ahí, es la frase que lo resume es que es la enzima de la juventud. O sea, básicamente, para los que entendéis el negocio, es como el L o C que entra dentro, lo limpia todo y se va. Básicamente funciona así. O sea, todos los errores que cometas en tu vida pues van a acabar en tu hígado. Pues que si medicamentos, drogas, alcohol, fumar, bollería industrial, grasas transgénicas hidrogenadas y todas las cochinadas que comemos, pues nuestro hígado es uno de los que más sufre con ese proceso. Entonces, una de las cosas que hace la vitamina C es que entra en el hígado y ayuda a desfragmentar los daños hepáticos que se llaman. O sea, ayuda a regenerar el hígado. De hecho, por ejemplo, la gente que tiene problemas hepáticos, si te vas a internet, todas las recomendaciones son hacerse zumos con frutas o comer fruta durante no sé cuántas semanas para hacer una limpieza interna porque es verdad. O sea, la fruta tiene la capacidad de depurarnos, limpiarnos por dentro. Y cuando tú tomas este producto, lo único que estás haciendo es tomar grandes cantidades de fruta en una cápsula muy chiquita porque dicen que un comprimido de vitamina C plus más o menos es como seis, ocho naranjas tipo valencia. Una, ella solita, ¿no? Entonces, bueno, pues puedes hacer ese proceso de limpiar. ¿Cómo sabes que te falta vitamina C? Que es la pregunta del millón. Porque claro, nadie tiene, a nadie se le pone una oreja roja ni se te enciende un ojo. O sea, nadie sabe cómo funciona esto. Es si te sangran las encías. O sea, si tú cuando te lavas los dientes te sangran las encías, te está faltando vitamina C. Otra, si tienes un pequeño corte y esa herida no se cierra, no cicatriza, te falta vitamina C. Si tienes un golpe, un hematoma y ese hematoma no se reabsorbe, el cuerpo no lo reabsorbe, te está faltando vitamina C. Esos son elementos clarísimos de carencia de vitamina C. Clarísima. Pero el más fácil es el de si te lavas los dientes, te sangran las encías, ese es el más rápido de todos. Entonces tienes que aumentar tu cantidad de vitamina C. ¿Vale? Vamos al calcio. Vosotros sí sé que tenéis el CalMACD+. Bueno, realmente como veis es calcio, es magnesio y vitamina D. Entonces sale tres veces en la presentación porque son tres componentes por separado. El calcio, él solo tiene una capacidad de ayudar al cuerpo a no padecer o protegerte de más de 170 síntomas. Solo el calcio. Es con mucha diferencia el elemento natural posiblemente que más necesiten las mujeres en diferencia con los hombres. La mujer necesita más del doble de calcio que los hombres kilo contra kilo. Y es curioso porque el hombre es más grande, pesa más kilos normalmente, el sistema óseo es más grande, el músculo es más grande, todo es más grande, pero la mujer requiere más. Está demostrado que la mujer pierde más calcio en la orina, pierde más calcio en la menstruación y usa más calcio en el uso diario. Uno de los órganos que más calcio necesita es el cerebro. Esa es la razón también por la cual las mujeres necesitan más calcio. Porque su cerebro está encendido permanentemente 24 al día, 7 días a la semana, así todo el año. ¿Qué te va a pasar si tienes carencia de calcio? Por eso hay muchas patologías que son como muy muy femeninas, el dolor de cabeza, la irritabilidad, no sé si habéis notado, pero bueno, seguramente en Argentina no, pero las españolas son bastante irritables. Vamos a dejarlo. Dice un amigo mío que juega conmigo algo, dice, son máquinas de discutir. Pues bueno, es una manera de verlo. Eso es cadencia de calcio. Entonces, cuando mi señora está así como un poco irascible, de estar que casi no puedes ni respirar a 6 metros de distancia, hay que darle a calcio para que se calme. Y entonces, cuando ella se tranquiliza y se calma, pues así empezó la paz mundial. Para que sepáis, esto funciona así. Si tu mujer está tranquila, todo el mundo está tranquilo, el país funciona muy bien y ya está. Pero si tu mujer está irritada, a la mierda. O sea, todo se va al carajo. Entonces, pues eso, hay que darle a calcio. Es el producto clave para esto. Entonces, eso a nivel de corto plazo es la irritabilidad, pero el tema va más allá, porque como va en el tema muscular, pues entonces tendrías taquicardias, arritmias, ansiedad, taquicárdica, la lista es increíble. Se sabe que como va colegado, va unido al magnesio, afecta mucho al cerebro. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que la gente que tiene carencia de calcio y magnesio no solamente tiene problemas de huesos, es que tiene que el cerebro no se relaja, está muy irritado, muy tenso, imagínate, o no duerme, si duerme no descansa, si no descansa se levanta ya cansado y entramos en una patología muy común, cada vez más común, que se llama la fatiga crónica fibromialgia. Por eso este es uno de los productos claves para que las señoras no tengan ese cansancio crónico que puede ser tremendo. Y como veis ahí, funciona también para el rendimiento deportivo. Luego, no os preocupéis, porque esta presentación yo se la voy a mandar a Marquitos aunque, o sea, como decirte, hasta la imagen está vieja, pero sí que es verdad que podemos utilizar el principio activo de alguien que sea bueno en esta tecnología, que yo no lo soy, cambia esto, le pone el botecito nuevo, pa, 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 y te sirve, porque realmente lo que habla, como veis ahí, es del principio activo, o sea, habla de eso que tiene, ese botecito. En el caso de la vitamina D, fijaros si es importante la vitamina D y ahora con el tema este del coronavirus, ni te cuento, pues todo el mundo está hablando de la vitamina D. Ya antes de esta historia había más de 1.400 estudios serios sobre la vitamina D en internet. Lo que pasa es que la gente va a internet a buscar otras cosas, ¿sabes? Pero bueno, básicamente entre página porno y página porno había un informe de la vitamina D ahí en medio. Lo que pasa es que la gente no le gustaba, buscaba al otro, ¿sabes? O sea, la vitamina D es importantísima. Ahora todo el mundo la ha descubierto porque, ay Dios mío, el sistema inmune, pues mira tú por dónde. Pues muy bien. Fijaros si es importante la vitamina D que mucho antes de toda esta historia y es un protocolo a nivel mundial, a los bebés nada más nacer es la única vitamina que le dan, le dan las gotitas de vitamina D. ¿Para qué? Para la formación de los huesos, para que no tengan malformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la carencia de vitamina D provoca daños estructurales, o sea, literalmente le puede salir un brazo más largo que otro, un dedo de menos, un dedo de más y cosas de esas. el raquitismo que ya prácticamente no existe o la gente se queda muy bajita, muy chiquita, muy pequeña, pues también, dicen que era la carencia de vitamina D, ¿no? Entonces, como trabaja en el sistema inmune, está asociado a todas las enfermedades que se llaman autoinmunes, cuando te vas a la cama tienes que hacerlo así y decir que esta es toda esta fila que no me toque, porque madre mía. Entonces, la vitamina D está en todo ese paquete, porque realmente lo que hace la vitamina D es le pasa la información correcta a la célula nueva. En este ratito que estamos aquí, millones de células nuestras han muerto, millones de células nuestras salen nuevas, pero la viejita le tiene que pasar la información correcta a la nueva, porque si le pasa la información no correcta, pues de repente nos sale una mancha no sé dónde o nos puede salir una célula errónea y los tumores son esos, no dejan de ser células incorrectas que empiezan a hacer cosas incorrectas por una mala copia para entendernos. Por eso dicen que la vitamina D es anticancerígena, que realmente no lo es. Lo que pasa es que ayuda a que las células nuevas sean correctas. Esa es la explicación científica. Y ya está. Entonces, nosotros ahora en Europa tenemos directamente vitamina D sola, ella solita, unos triangulitos chiquitines, chiquitines, y a mí me hace gracia cuando la gente te dice, ah, no, 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 pero yo como perfecto, como variadísimo, soy casi vegano, bueno, 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 todo está pan de iluminados, que me vayan a perdonando. Es un disparate decir eso. Fíjate, si tú quisieras tomar la vitamina D que se recomienda ahora mismo, si fuera solo leche de vaca, necesitas 14 litros de leche de vaca al día. 14, así, sin anestesia. Si fuera con champiñones, ponle que, bueno, oye, me como champiñones, tranquilo, con 10 kilos al día está hecho. Pero claro, necesitas 10 kilos de champiñones al día, hoy, mañana, pasado, al otro, al otro, así toda la vida. Escúchame, te van a salir en la cabeza, o sea, pero qué disparate es ese. Por eso la gente dice cosas muy extrañas, ¿no? O sea, no os preocupéis. Es obvio que tomando el sol tú produces una cantidad de vitamina C, D, perdón, pero no todos los días hay sol, o sea, cuando está nublado ¿qué haces? ¿Entiendes? Que te come los champiñones, o sea, o sea, por eso te digo que es que la suplementación es algo que por lo menos garantiza los mínimos, hace que haya sol o no, llueva o no, da igual el día, tú te lo tomas y arreglo, Y ya está. ¿Qué sale el sol? Pues bien, ¿qué no sale? Pues te da igual, porque total tú ya te lo has tomado. Esa es la parte interesante de esto, y luego está el magnesio, entonces tenemos, nosotros en Europa tenemos magnesio para deportistas, pero da igual el formato que tú lo tomes, el magnesio, la clave es, si te falla el magnesio te falla la masa muscular. ¿Cómo se nota eso? Tienes calambres, se te traba el músculo, el músculo se queda duro como una piedra porque no se relaja, si no hay magnesio el músculo no relaja, si no relaja se queda duro, si queda duro y sigue trabajando se va a romper, y si se rompe, bueno, aparte que duele muchísimo, suena como si se rompiera la tela, se hace un, literalmente suena así, feísimo, y eso es una cadencia de magnesio, pero también, si no tienes magnesio, el cuerpo empieza a acumular el calcio de manera inadecuada, piedras en el riñón, en la vesícula, en la cabeza, el húmero, de repente te quedas sin calcio en la mandíbula y te sobra no sé dónde, es como que el cuerpo se vuelve loco y empieza a hacer cosas raras con el calcio y no sabe dónde ponerlo, no sabe dónde ponerlo, no porque falte calcio, es porque falta magnesio, o sea, la clave del calcio es el magnesio, ya está, esa es la explicación, ¿ok? Y entonces, ¿qué le pasa a la gente que no tiene magnesio? Pues tiene el aparto digestivo estropeado, tiene mucha acidez estomacal, reflujo gástrico, acidez, estreñimiento, colitis, o sea, todo un rollo digestivo de arriba abajo, o sea, es un estómago de princesita, no puede tomar nada, toma el aire así, atravesar, y ya le hace daño al estomaguito, eso es carencia de magnesio, ¿vale? Hombre, también puede tener una búlcera gástrica, entonces tendría que tomar también vitamina C, vamos para adelante, la vitamina E, cuando tomamos la vitamina E es el protector de la materia grasa, y hay que recordarle a la gente que el cerebro es grasa, el otro día me dice uno, estaba hablando con uno, y me dice, no, 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 es que yo en mi dieta he quitado completamente la grasa, no tomo ningún aceite, ninguna grasa, nada, y entonces le hablaba del aceite de oliva que es un omega 9, y me dice, no, 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 y le hablé del omega 3 y me decía, no, 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 y entonces le quise recordar a este señor que básicamente el 70% del cerebro es grasa, entonces si tú no tomas grasa te vas a volver más estúpido todavía, se lo dije, ¿no? para que sea claro, pero bueno, hay un dicho en España que dicen que no cabe un tonto más, o sea, que si metemos uno más se empujan entre ellos y uno cae al mar, ¿sabes? se cae, ¿no? y este era el de la grasa, el que si metemos uno más uno se cae, el altillo de la grasa, o sea, tenemos que tomar vitamina, la vitamina es un aceite, realmente, que es el que protege nuestro cerebro, nuestro sistema neuronal, pero por ejemplo, para que veáis si hay neuronas, no solamente en el cerebro, solamente la parte del estómago tiene 2 billones con B, 2 billones con B, que os recuerdo que es un 2 y 12 ceros, 12 ceros, no 9 con los americanos, que son unos pobres, no, 12 ceros, de neuronas solo en el estómago, 2 billones de neuronas al estómago, por eso cuando vemos a la persona enamorada como que nos huelan las, las, ay, estás aquí, o cuando estás nervioso, estás así, como que no sabes si ir al baño, ir o no ir, y esas cosas raras que te pasan, esos nervios que tienen, son de esos 2 billones de neuronas que tienes solamente en el aparato digestivo, así que fijaros, es importante que todo funcione bien, y el principal protector de todo ese sistema es la vitamina E, y entonces nos va a ayudar a prevenir cosas como Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera, obviamente cuando alguien ya tiene enfermedades degenerativas y ya tejido dañado, pues bueno, pues podemos darle esto y que rece algo y el famoso virgencita que me quede como estoy, que nunca está mal tirado, o sea, pues oye, si me quedo como estoy, alegría, pero es mejor prevenir, ya el padre de la vitaminoterapia moderna, bueno, y de la antigua, todas, Linus Pauling, el tipo estaba dando clase en la universidad con 80 y como 6 años y alguien le preguntó, pero bueno, tanta vitamina, tanta vitamina, usted también se va a morir, ¿no? Le dijo algún, ya sabes, el tonto del mes, o sea, entonces le preguntó, pero bueno, usted se va a morir, dice sí, es que empecé muy tarde, le contestó a este señor, a ese señor le dieron el premio Nobel dos veces a título individual, de hecho, es el único ser humano que ha ganado a título individual el premio Nobel, dos veces, y es el padre de la cosa esta, os recomiendo que busquéis a Linus Pauling, a, pues a, también a Joel Wallace, también, a, así ya en español, el doctor Gutiérrez, o sea, les hay muy buenos, buenísimos, que os van, si os gusta este tema, hay un montón de información, yo acumulo, no sé, como 12 o 14 mil páginas de información de esto, tengo audios y vídeos y, bueno, de todo lo imaginable, que realmente veáis, es como está todo sacado en sencillo, puesto así, para que todo el mundo lo entienda, pero realmente hay, detrás de eso hay un montón de información, ¿vale? Bueno, como veis ahí, pues eso, pues ayuda mucho a la parte cerebral. Ah, la pregunta, bueno, ¿y cómo sé yo que me falta vitamina E? Fácil, si al agacharte, te pones de pie, los pies juntos, te agachas rápido, cuentas tres, te levantas rápido, y si al levantarte te mareas, te falta vitamina E. Ya está, esa es la prueba del algodón, eso es muy fácil, no cuesta nada, también si quieres, y te sobra la plata, pues es fácil, mira, te vas a California, te hacen dos test de ADN, 2.000 dólares más el viaje, esperas dos meses, y te van a dar el informe que te falta vitamina E. Bueno, te falta vitamina E, y 2.000 dólares, y todo lo demás, ¿entiendes? Pero para no ir a California, que te hagan eso, pues escúchame, haces lo de ponerte de pie, agáchate rápido, te levantas rápido, otra vez me decía una señora, dice, hombre, pero es que a mí qué fatiga agacharme, digo, señora, pues tire 50 euros al suelo, no, yo por 50 euros no me agacho, pues tire 50 más y 50 más, hasta que en algún momento todos tenemos un precio, te vas a tirar al suelo, y cuando te levantes, si al notar, después de buscar todo el dinero, te mareas, cómprate con el dinerito ese, cómprate un poco de vitamina E, que te va a venir muy bien, ¿vale? El hierro, bueno, el hierro es el mineral, el metal realmente que transporta el oxígeno en las células, y hay tres grupos de población que por norma le falta hierro, el primer grupo, el más potente, es las mujeres, ¿por qué? Porque como tienen la menstruación, cada 28 días pierden una cantidad de sangre, entonces el cuerpo genera sangre, pero la sangre nueva no tiene hierro, mira tú por dónde, el otro día me encuentro una persona que me dice, no hombre, es que en mi familia hacemos hierro, le tuve que explicar que todo el hierro se hizo en el interior de las estrellas hace como varios billones de años y que su familia, por muy buena que sea, no produce hierro en ninguna parte, ¿no? Todos los metales que nosotros tenemos dentro los hemos tomado, o nos los dio nuestra madre, en el nacimiento, etcétera, etcétera, pero nadie produce ni hierro ni nada, ¿eh? Digo, para que se espase. Otra cosa es que tengas el hígado que funcione mal y que mande el hierro de manera inadecuada a un sitio, entonces ya tienes un problema hepático, no tienes un problema de hierro, tienes un problema de hígado, ¿ok? Entonces las mujeres necesitan un plus de hierro por la menstruación, luego los deportistas por la sudoración, o sea, que si sudas, pues pierdes todos los minerales, claro, el sudor sabe, tiene sabor a sal, porque el cloruro sódico, la sal sabe, tiene sabor, pero realmente están todos los minerales ahí y los niños, porque son deportistas, pero en pequeño, Hace mucho un estudio que se hizo por aquí, analizó a niños de 6, 7, 8 años y decía que entrenaban 6 veces más que un futbolista profesional, que por cierto, es verdad, porque son unos vagos, los futbolistas profesionales, pero bueno, es igual, o sea, que los niños corren mucho más que los futbolistas profesionales y eso es verdad, yo tengo una hija de 7 años que no sabe andar, solo sabe correr, entonces tenemos una red de protección fuera por si sale muy rápido, pues para que la parezca, entonces a los niños hay que suplementarles, ¿por qué? porque la otra opción es pararlo, lo tienes que dejar quieto, entonces eso no sirve, ¿no? El único grupo de población que no necesita mucho hierro son pues hombres muy vagos, que si como no menstrua, no hace deporte, no suda, no trabaja, no nada, pues el hierro que tiene le dura para toda la vida, o sea, se mueve en el sistema circulatorio y hasta que se muera y lo devuelva a la madre naturaleza, ahí se queda, Pero si te mueves y transpiras y sudas y ya ni te cuento si eres mujer, necesitáis más hierro, ¿vale? Eso es la coenzima Q10 que bueno, cada vez vais a ver más que está en las cremitas y que ¿para qué sirve? Bueno, pues sirve para, pues para cuando seas diamante y todo eso, pues para ser más joven, ¿eh? Entonces tú tomas tu vitamina C, tu Q10 y entonces todo el mundo te dice, yo le digo a la gente y ay, pues ya soy abuelo y te miran así, hombre, ay, ya eres abuelo, qué joven y tal, ¿no? Que yo pensé que solamente a las mujeres les gustaba que le dijeran eso y ahora me doy cuenta que también me gusta que me lo digan a mí. Entonces toda la apariencia, cuando ya empiezas a aparentar más joven y los que no lo toman aparentan más viejos, eso es parte del efecto que hace unos antienvejecimientos que son la Q10, el resveratrol, por ejemplo, también lo hace, ¿qué más lo hace? La vitamina C, la biotina, la vitamina A, o sea, todos esos trabajan en la belleza, de hecho están en lo que se llama el paquete de la belleza, las modelos, se toman eso y se toman su cobre y el cobre lo que hace es que todas esas partes del cuerpo que se nos caen empiecen a estar otra vez así tersas y fuertes y duras, ¿no? Por eso las personas de color, o sea, los negros, tienen más cobre en la piel, no sé si sabíais, y si tocas al negro parece goma de neumático, o sea, el tipo está como duro, o sea, como una cosa así como muy duro y los blanquitos estamos todos como muy, todos se nos caen. Bueno, pues dentro del paquete de cosas que hay que tomar para aparentar más joven está la cosa esta, la Q10, el cobre y todo eso, ¿no? Y bueno, hay productos que veis que no tenéis, pues así os podéis entusiasmar porque algún día los vais a tener todos, estos y muchos más que existen, ¿eh? Así que si alguien está como enfadado, ay, pero yo quiero eso y no lo tengo, pues mira, así tienes para entusiasmarte a futuro. De hecho, aquí en Europa ahora nos van a meter la enzima digestiva, que eso es una brutalidad, o sea, con eso eres capaz de digerir un caballo completo hasta con las herraduras, es una cosa absurda. Yo en Estados Unidos vi la prueba en un vaso de agua, metían un croissant, un donus, imagínate, le echaban una enzima digestiva y en lo que yo daba la charla se licuaba completamente el croissant aquí, licuado, solo en agua, ¿no? Imagínate, lo digiere hasta en agua, O sea, una cosa increíble. Y eso es que tenéis que saber que Nutrilite tiene un montón de productos que va a ir introduciendo en el mercado y cuanto más grande hagáis el mercado, más productos van a meter ellos. O sea, esto es directamente proporcionado. Tú hazlo grande que no te preocupes que ellos lo van a hacer más grande todavía. Y ya ni te cuento cuando tengas 10.000 personas en tu red y metan una cosa de estas así de la noche a la mañana. Tu facturación va a hacer ¡pam! Y se va a levantar para arriba pero no sé cuántos miles de dólares así en un minuto. La luteína, pues lo mismo, este es un producto que es para la vista. En otros países se llama Vision Health. Es una concentración de productos específicos para la vista. Nosotros tenemos la versión 3.4 creo que tenemos ahora de la cosa esta. Es buenísimo. Por ejemplo, la gente que cuando en la mirada que ve como una mosquita, o sea, como una luz que le sigue, pues por ejemplo esto ayuda a quitar la mosquita esa. Y una cosa curiosa que hace la luteína es que ayuda a quitar la celulitis. Pero bueno, yo sé que en Argentina no hay celulitis pero ya está. Pero bueno, pues si tenéis alguna amiga española le explicáis que tome luteína, el CLAC 500 y que ahora tóme té verde ejercicio y se le va a ir su celulitis. Eso es la fibra en polvo. Bueno, la fibra, porque sabemos para regular el tracto digestivo, va a ayudar a las personas que retienen líquidos. Si conocéis gente que retenga líquidos, que tome vitamina E y fibra en polvo combinado. Es buenísimo. Brutal. La vitamina E y la fibra en polvo. Esa es la combinación correcta para la gente que retiene líquido. Yo tengo una socia del negocio aquí que vive cerca, que empezó a tomar esto y la lecitina E y perdió un montón, como 20 kilos. Y es que la señora estaba gorda, pero bueno, realmente no estaba gorda, yo creo que estaba inundada. Entonces, claro, como le quitó todos los líquidos para afuera, se desinundó y la señora vende esto. Escúchame. Claro, porque todas las amigas la conocían de cuando tenía 20 kilos más, claro, ya la conocen con 20 kilos menos, que ha tenido que cambiarse hasta los calcetines, o sea, toda la ropa, toda, completamente toda y adivina qué es lo que sucede, pues que esto, que todo el mundo le compra. O sea, al final tenéis que saber que tenemos que ser ejemplo de lo que tenemos y dentro del catálogo que vosotros tenéis, tenéis que darle el mejor uso que tengáis para estar lo más saludables posibles, porque sois, al final todos en pequeña o gran escala somos embajadores de la marca, quiere decir, no tiene ningún sentido que le vayas a dar el plan a alguien y llegues al plan ahí, ay, 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 que me estoy muriendo. Imagínate, que te estás muriendo ahí en mitad del plan, pero eso qué es, muchacho, dónde vas así, no, o sea, tú tienes que ser saludable, tienes que estar lo mejor posible para ser embajador de la marca y tener algunos conocimientos y si no te acuerdas de esto, pues no te preocupes, pues siempre hay alguno que sabe y hay un montón de información en internet, de estas ahí grabadas conferencias de estas, un millón, ¿vale? Seguimos, el fibromasticable, blah, 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 concentrar frutas y vegetales. Este es otro superproducto que tiene esos componentes que veis, licopeno, luteína, ácido alágico, quercetina, espiridina y té verde. ¿Dónde encontrarías eso? Bueno, pues por ejemplo, la quercetina está en la piel de las manzanas, por ejemplo, un detalle, si consigues fruta buena, fresca, que no le hayan echado químicos, lo mejor es comerla, si es posible, por ejemplo, la manzana, la piel y todo, porque los nutrientes principales están en la parte exterior, de hecho, cuando tú le quitas la piel a una manzana, lo de dentro se oxida casi inmediatamente, o sea, el protector de la manzana es la piel, no lo de dentro, lo de dentro es agua con azúcar. Pero eso mismo sucede, por ejemplo, con las naranjas, ¿entiendes? En las naranjas la gente se hace el zumo y resulta que en la pulpa, o sea, en el tejido interior de la naranja está la espiridina, que es el principio fundamental, no el zumo, es la pulpa, o sea, la carnecita. Y esa pulpa tiene propiedades antioxidantes, antialergénicas, antiinflamatorias, vasoprotectores y anticancerígenas. Y la gente va y se bebe el zumo, que es agua con azúcar y un poquitín de vitamina C. O sea, lo sorprendente es que habría que, pues eso, poner naranjas a sacar el zumo, venderle el zumo al que sea y agarrarse lo que queda allí y comerse eso. Eso es el que tiene el nutriente. Por eso, una cosa que hace Nutrilite es que utiliza el producto completo. Recuerdo una, en una reunión que tuvimos en Utah y hablaban que estaban recomendando, imagínate, cuando te haces un zumo, por ejemplo, y le quieres poner tomate, utilizan los tomates estos tipos sherry, que vienen así muchos en una ramita y recomendaban echar la ramita entera. Entonces, imagínate, cortar la ramita, meterla para adentro y licuarlo todo. Dice, porque hay un montón de nutrientes en el trocito ese de maderita, ahí hay un montón de nutrientes, ¿no? Es muy sorprendente, pero es así. Así que, y el té verde, pues el té verde no hay, o sea, es casi imposible exagerar de las propiedades que tiene, ¿no? Yo sé que en América tenéis un producto, no sé en qué país, que es té verde concentrado, aquí todavía no lo tenemos y está todo el mundo loco porque ha oído hablar, ves un producto que tiene Nutrilite, creo que lo tiene Colombia, no sé quién más, y todo el mundo quiere el té verde. Porque claro, para que el té verde haga efecto no sirve tomarte una tacita, tienes que tomarte como ocho o diez al día, ¿entiendes? Entonces, te estás todo el día tomando té, ¿eh? Entonces, este producto tiene dentro también lo que sería una taza de té. Y este es el Omega 3. A ver, ¿cómo explicaros esto? Hay varios productos de Nutrilite que son los mejores del mundo, ¿no? Yo estoy convencido que el calcio es lo mejor, que el mejor calcio del mundo es el nuestro. Creo que el hierro nuestro es el mejor del mundo porque hemos probado todos los probables de todas las marcas, nosotros con deportistas y nos han dado los resultados muy malos y el único que nos ha funcionado es este, literalmente. y el Omega 3 de Nutrilite con mucha diferencia es el mejor del mundo, pero con mucha diferencia. Y quiero explicaros esto. O sea, Nutrilite tiene dos proveedores, uno en Canadá y otro en Noruega. Compra el salmón más puro del mundo, que está en las aguas más limpias del mundo, tanto en el norte de Canadá como en el norte de Noruega. Entonces, es un salmón que se llama Delicatesen, quiere decir, de eso que te venden 100 gramitos que cuestan una fortuna. Tienes que pedir un préstamo al banco para comer un poco de salmón. O sea, carísimo, carísimo. ¿Qué hace Nutrilite? Les compra la grasa a estos tipos. La piel, la grasa de ese salmón Delicatesen, pata fina, de pata negra, lo mejor de lo mejor. Y entonces, en un proceso de limpieza que tiene porcentes jugados y varios procesos, elimina el 99,9 elevado a la 36 de cualquier tipo de metales pesados. Claro, porque si el salmón ha viajado por un mar contaminado, pues todos los contaminantes se fijan en su grasa. Y si tú tomas su grasa, la grasa te viene a ti. Bien. ¿Qué hace? Claro, eso hace que Nutrilite pierda entre el 20 y el 30% del producto. O sea, pierde un montón de producto, pero se queda un producto que casi no tiene acidez. Por eso habéis visto el test que se hace de polistileno, ¿no? Que pinchan el omega-3 sobre el polistileno blanco expandido, el Polspan, que se llama aquí en España, y se lo come porque es ácido. ¿Por qué? Porque directamente esa marca lo que ha hecho ha sido encapsular omega-3 ahí, como Dios le dio a entender, y te lo vende así, tal cual. Y eso no lo hace Nutrilite. Nutrilite le baja muchísimo la acidez. Claro, para la gente que tiene problema estomacal, este omega-3 no le hace daño. El otro le mata. O sea, es como si bebiera ácido. Porque acuérdate que el omega-3 es ácido oleico omega-3. Es que es un ácido. Claro, para el que tiene problema estomacal ni te cuento, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hizo Nutrilite? Le bajó. Otra cosa que tiene es que está perfectamente equilibrado. Dos quintas partes para la parte cerebral, tres quintas partes para la parte articulaciones, corazón, etcétera, que son el DHA y el EPA. Está perfectamente equilibrado. Entonces, va a hacer que todo el mundo sea más inteligente. Y básicamente, cuando tú tomas omega-3, pues tus niños, tus nietos, van a tener mejores calificaciones en la escuela, van a ser más inteligentes. Y tienes que saber que cuando comes pescado, te vuelves más inteligente y cuando comes pan, te vuelves más tonto. De hecho, hay un dicho en España que dice que pan con pan, comida de tontos. Pues así, literalmente. Eso es de la época de mi abuela. Y ya mi abuela, que no había estudiado nada nunca, me decía, Luisito, cómete el pescado, que los niños que comen pescado son más inteligentes. O sea, porque ya había un estudio de principios del siglo XX que demostraba que la gente que comía más pescado tenía una capacidad neuronal más fuerte. O sea, que decir, razonaba mejor, tenía mejor memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos, que casi no comen pescado de buena calidad, todo está refrito, todo está hecho un asco. De hecho, el cociente intelectual de los norteamericanos en los últimos 20 años ha bajado. O sea, cada vez son más tontos, literalmente. Y entonces lo que están haciendo es que están captando cerebros de fuera del mundo porque están perdiendo el cociente intelectual. Y esto es muy curioso. Otra cosa interesante es que el omega-3 no solo está en el pescado. Por ejemplo, cuando tú te comes un pollito de campo, eso es una fortuna que vosotros tenéis, el sitio que más omega-3 tiene no es el pescado. Esto es muy curioso. Es el sistema cerebrovascular de los insectos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el pollito ese se come el grillito y los insectos, claro, como tiene una cantidad enorme de omega-3, se queda fijado en la grasita del pollito. Si tú te comes el pollito, pues ya tienes omega-3. Entonces, se descubrió esto porque en varias tribus africanas que no sabían lo que era un salmón, no había ni problemas cerebrovasculares, eran hiperinteligentes, no tenían problemas de colesterol ni de triglicéridos, pero los tipos se comían el grillo directamente. No es que se comieran el pollo, se comían directamente los insectos. Y de ahí se descubrió que era su fuente de omega-3. Por alguna razón curiosa, toda la gente en el mundo ha encontrado una manera de tomar omega-3 queriendo o sin querer. Y los que lo han conseguido bien son los que tienen el consiente intelectual más alto. O sea que esto es muy interesante. Y otro sitio donde hay omega-3 es de la hierba. Y aquí viene la parte argentina. O sea, si tú le das a una vaca hierba natural, la grasa de esa vaca tiene omega-3. Pero si come cosas no naturales, no hierba verde, no tiene omega-3. ¿Entiendes? Esa es la misma grasa, pero una sí tiene y otra no tiene. Entonces, ¿de qué depende? De lo que ha comido la vaquita. Así que el discurso ¿cuál es? No es comerse el animal, es que se comió el animal. Esa es la parte interesante de esto. Así que jóvenes, por eso, bueno, vosotros tenéis un magnífico ternera que come pasto magnífico, por eso tiene omega-3. Los africanos se comen los insectos, el otro se come al pollo, pero todo el mundo ha conseguido de alguna manera. Que no estás o no comes esa carne, pues entonces te tienes que suplementar. No te comes el pollito, te tienes que suplementar. No consigues almohadro luego, te tienes que suplementar. O no estoy muy seguro que esa vaca que haya comido coma pasto natural, te tienes que suplementar. El problema es que en el siglo XXI ya casi nadie nos va a garantizar que comió el bicho ese. Ese es el problema. Y ahora mismo te llegan naranjas que vienen de China y han hecho 8.000 kilómetros y para cuando llegan a ti no tienen ni vitamina C, no tienen nada. O sea, lo único que tienen es el color. Entonces, ese es el drama. Ya para acabar, ya estamos acabando, vamos con la proteína. Este es un producto magnífico porque realmente se necesita proteína más o menos un gramo por kilo y día y si eres atleta 1,5 gramos y depende del tipo atleta hasta 2 y 3 gramos por kilo y día. La parte más importante de este formato son los aminoácidos. Entonces, ya Nutrilite tiene una que se llama el Muscle Multiplier donde tiene aminoácidos de los tipos B, C, A, A que son multiplicadores de generación de músculo donde tú puedes generar 3 veces más rápido el músculo con el mismo ejercicio físico. Esa combinación de B, C, A, A es exclusiva al Nutrilite. Es exclusiva. O sea, es un productazo. Nosotros hemos probado de varias marcas el nuestro es increíble. Y este, que no es que sea específico para deportistas, este es para todo el mundo, tiene estos aminoácidos. Y bueno, no los hemos puesto todos porque no caben en la lista. Yo soy fanático del último, el que veis abajo que es la fenilalalina que como veis ahí es antidepresivo, mejora la memoria, disminuye el hambre, disminuye el dolor y aumenta el interés sexual. Pues ya está. ¿Para qué quieres más? Escúchame. Yo de hecho le quiero proponer a Amway que le ponga al botecito este que ponga fenilalalina con otras cosas porque todo lo demás de qué importa. Escúchame, esto sirve para todo. Es un productazo. O sea, nosotros teníamos gente que le dábamos esto para aumentar músculo y venían y decían oye, pero desde que tomo esto estoy más animado e incluso viejitos de 80 años estaban todos animados el viejito y ya se iba para el baile y estaba buscando una mujer nueva y cosas así, ¿no? Y resulta que el tipo presentaba una depresión. Él no lo sabía pero ya estaba como apagadito y de repente le damos la proteína para que tenga más músculo y mira tú para qué músculo se le va. Pero bueno, lo que sea. Total, que estaba muy animado. O sea, que funciona. ¿Veis? Este es un producto muy interesante. El fin, nosotros le tenemos en este formato pero el fin también está dentro del daily, del cotidiano, del doble X, está ahí. Y este es el que va a regular los jugos gástricos, va a hacer que funcionen correctamente los riñones, va a trabajar a nivel de todas partes, en los ovarios, en el semen, en todas partes. Por ejemplo, es el producto que se le da si hay una parejita, una pareja que él no consigue dejarla embarazada a ella, pues que sepáis que para aumentar la cantidad de espermatozoides lo que necesitas es zinc. O sea, el zinc multiplica la capacidad de la cantidad de espermatozoides en el semen. Y la vitamina E aumenta la velocidad del espermatozoide, o sea, se vuelven de nivel copa del mundo. O sea, que tú te tomas eso en la vitamina E con esto, escúchame. Pero niño garantizado. Brutal. Hombre, siempre que los dos sean fértiles y que tal, ¿entendés? Pues si no, no hay nada que hacer. Pero si le han hecho las pruebas y son fértiles y es carísimo, quiere decir, que la gente que se tiene que hacer tratamientos de fertilizaciones de estas así externas, in vitro, es carísimo, eso cuesta miles y miles. Y esto no cuesta nada. Entonces, a la señora le damos calcio magnesio, al señor le damos su zinc, le damos su lecitina E y ya tenemos un montón de niños de la cosa esta. De hecho, yo tengo cinco hijas y yo creo que la quinta fue una caja de estas. O sea, le dije a mi mujer, no, tú tranquila, yo le decía a mi mujer, tú tranquila que yo controlo, yo esto lo tengo controlado, yo controlo. Y hoy me dice, cuando la ve pasar corriendo que tiene siete años, me dice, mira, mira, por ahí pasa, yo controlo, pasa por ahí corriendo. Así me hace la broma. Pero bueno, en fin. Este es el KLA500, el Omega 6, que sirve para diluir grasa. Es el único de los Omega 6 que es antiinflamatorio. Los otros, de hecho, son hasta nocivos para el ser humano. Este no, este tiene capacidad antiinflamatoria y lo que hace es que cuando toca la grasa de baja densidad, pues la diluye en bolitas muy chiquititas y luego el cuerpo pues tomando pues una luteína, un té verde, té mate, por ejemplo, el mate, la mateína también hace ese efecto, oxida esa grasa y ayuda a mejorar. Y es un producto, bueno, pues de la línea de productos del deporte. Esto ya no existe, esto tampoco, papapá. Y nos vamos al multivitamínicos. Bueno, los multivitamínicos tenemos los sencillos, que sea el cotidiano, el daily o el diario, no sé cómo le llamáis por allá. El de niños, masticable, todo lo que Nutri-Lite tenga masticable, que se puede hacer, se puede hacer polvo, literalmente, se puede utilizar con niños o con ancianos. O sea, podrías darse a una persona de 70, de 80, de 90 años con tranquilidad. O sea, todo lo que es indicado de niños es indicado para ancianos. Esto es muy interesante. ¿Vale? Todo. Y luego este es el doble X, ¿no? Y el doble X, pues bueno, esa foto que veis ahí es de un vídeo de Nutri-Lite y eso es lo que unos médicos de Nutri-Lite fueron a un supermercado, compraron todo eso que veis ahí para solo conseguir 10 de los 23 nutrientes que tiene dentro. O sea, es un producto hecho de 23 frutas y verduras y entonces, pues buscaron comida normal, natural, para intentar hacer una comparación de solo dos dosis de doble X y es esa foto que veis ahí. O sea, por eso cuando viene alguien y te dice, no, 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 yo como bien, yo como bien. Bueno, que sepáis que hay ahí, hay un kilo y medio de carne de cerdo, hay dos kilos de carne de ternera, mira todas esas bananas ahí, no sé cuántos litros de leche, los guisantes, la... O sea, eso se supone que es para comerlo todos los días, todos los santos días. Escucha esto, pues ¿quién va a comer eso? Yo me pregunto, si yo me como eso, ¿cuánto ejercicio tengo que hacer? Me tengo que levantar por la mañana, ir corriendo, ir comiendo a la vez, ¿no? Correr y comer al mismo tiempo para quemarlo, para tenerlo. O sea, es un difícil parate esto. Por eso os digo, chicos, que hoy en día el tema de la suplementación es fundamental. Hay un dato, hay un dato tremendo, España es el país que tiene más fruta y verdura de toda Europa. De hecho, somos la frutería de toda Europa, ¿no? De la parte sur de España, el promedio es que salen 600 camiones tir trailers, los grandotes estos, por hora, imagínate, 600 camiones por hora dirección hacia el norte de Europa. Cada hora, 600 camiones. Y, o sea, quiere decir que tenemos toda la fruta, todo lo imaginable. O sea, hay en el sur de España, en la parte sureste, hay un área que es tan grande cubierta bajo plástico que se ve perfectamente desde la estación espacial. De hecho, es de las pocas cosas que se ve construida por el ser humano físicamente, se ve de día perfectamente, ¿no? le llaman el mar de plástico de Almería. Si os metéis en el internet y lo buscáis, son imágenes increíbles de valles enteros así de plástico, ¿no? Y ahí dentro se hacen dos y tres producciones por año de casi todo. O sea, por ejemplo, las lechugas las producen así, semanalmente. Cuentan que si dejamos de mandarle, por ejemplo, a los británicos lechuga, en solo cuatro días no tendrían el supermercado porque esos tipos no saben producir nada. Entonces, nosotros le damos de comer a toda Europa. Así todo, tú podrías pensar, bueno, pero entonces los españoles son los tíos más saludables del mundo. Pues somos el país que más fármacos compra del mundo. O sea, no hay un buen español que no tenga una farmacia entera metida en casa. O sea, son los que más fármacos gastan en el mundo, ¿no? Y, bueno, pues resulta que los alemanes gastan cuatro veces menos fármacos que nosotros, que los españoles. Y ellos tienen nieve, no tienen fruta, se la vendemos nosotros. Quiere decir, para cuando llega para ellos tiene como tres o cuatro mil kilómetros más y ellos están más saludables que nosotros. ¿La respuesta cuál es? El 70% de los alemanes toma vitaminas todos los días. 70%. Y en España solo el 7%. El hecho de que ellos sean diez veces más gente y tomen vitaminas les convierte en el pueblo más saludable de Europa. ¿Por qué? Por tomarse una caja de estas o de la otra o de la marca esta o la que sea. Pero todos los días y esos son datos que son clarísimos. Nosotros gastamos diez veces más medicamentos que los alemanes. Pero también tomamos diez veces menos medicinas que ellos. Y bueno, esos son datos que tenemos ahí. También nosotros cuando hablamos con la gente de nuestra red, pues qué deciros. O sea, prácticamente en nuestro equipo las gripes duran un día o dos. Hay que decir, claro, la gente enferma pero se cura mucho más rápido, está mucho más saludable. Hay un montón de diamantes que corren entre alones, maratones y cosas de estas asúbras. Así que esto no sabemos cuánto te va a alargar la vida, lo que sí está garantizado es que vas a tener mejor miedo, eso seguro. Y vas a tener menos pequeños problemas que al final, pues eso es lo interesante. No sabemos si es ponerle más años a la vida pero sí le vamos a poner mucha más vida a los años. Pero mucha, 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 mucha más. Así que jóvenes, espero que haya sido interesante. No sé si ahora vamos a entrar en alguna preguntita. Yo estoy a vuestra disposición total. Si ya no estoy durmiendo, ¿qué más me da? Ya dormiré mañana o lo que sea. Así que a vuestra disposición. Luis, gracias por tanta información. Acá nos hemos cansado de anotar, tenemos hojas y hojas. Hay muchísimas preguntas pero sabemos que en España ya son las tres y media y queremos que duermas un rato. Más allá de la cantidad de vitaminas que consumís, es bueno y saludable también descansar. Quiero hacerte una última pregunta como para dar un cierre a esta charla espectacular. Porque sos una persona que tiene conocimiento, experiencia en el deporte de alto rendimiento. ¿Por qué elegís Nutrilite? ¿Qué cualidades tiene Nutrilite o por qué elegís Nutrilite antes que otro tipo de complementos? Nombraste que has consumido o que en el deporte has recomendado un montón de complementos. ¿Por qué Nutrilite y no otro complemento? Bueno, todo empezó porque realmente me funcionó a mí. Quiero decir, a ver, el deporte que yo hago que realmente es el esquí de fondo es un deporte en italiano se dice agonístico. Quiero decir, tú llevas tu cuerpo muy cerca de tu límite. Para darse una idea de las pruebas largas, cuando llevas un reloj de este tipo, tipo Garmin y todo se ve, haces un entrenamiento de bicicleta. Yo esta mañana hice 50 kilómetros de bicicleta de carretera. El sufrimiento en carretera, para darse una idea, el Garmin lo considera nivel verde. Es muy sorprendente. Está el blanco, el verde, el amarillo y el rojo. O sea, para el Garmin ir en bicicleta no es nada. Quiere decir, 140 pulsaciones, 150 y ya. En esquí de fondo es rojo. O sea, quiere decir, ¿por qué? Porque lo haces a 2.000 metros de altura, a 15 grados bajo cero, llevas las pulsaciones a 180, a 185 pulsaciones. O sea, un entrenamiento, no te digo una competición nuestra, el nivel es rojo, rojo. O sea, estás todo el rato en límite extremo. Dejas de pensar, no puedes razonar, no puedes, porque a partir de 185 pulsaciones. Entonces, eso, imagínate, sacrifica mucho. El cuerpo se fatiga mucho, las articulaciones. Yo tengo amigos que se han roto los aductores entrenándose. Imagínate, romperse los aductores, romperse el abdomen, los abdominales. Trabajar el abdomen tanto que romperse, literalmente. Tú necesitas el abdomen hasta para ir al baño. Entonces, es muy al límite, muy agonístico y a mí me pasó que con 30 años me dijeron que no lo hiciera más porque me iba a morir. Yo tenía todo, colesterol, tibicero, hipertensión, ácido úrico, y entonces, me recuerdo cuando me hacían la ficha federal, me dijeron, mira, no te la vamos a dar porque te vas a morir. Literalmente, vas a morir en la carrera. dedícate a otra cosa y tal. Entonces, cuando yo vuelvo a la competición y me regalaba la glucosemina y de repente no me duele nada, yo quiero investigar todo esto. Bueno, yo me utilicé de conejillos de India antes de hablarlo a nadie yo mismo. En un año yo me tomé todo, yo, sin hablar con nadie. Y me hice el mismo chequeo médico justo un año más tarde y de repente ya no tenía ni colesterol, ni triglicéridos, ni ácido úrico, ni hipertensión, ni me dolía nada y el médico me miraba y me miraba y me miraba y dice no, no puede ser. O sea, o alguien se ha equivocado antes o nos estamos equivocando ahora, pero esto no se arregla porque lo normal es que vaya a peor, no a mejor. Nadie va mejor. Tiene que ir a peor. Y el tipo no lo creía. Hicimos los exámenes dos veces y aquí seguimos. O sea, quiero decir, yo esto antes de hablarle a nadie, el ejemplo era yo, hay una anécdota muy buena con un olímpico argentino, Carlitos Blanes, que está aquí en España trabajando y él es de Ushuaia. Y él es, a ver, yo tengo 50 y Carlitos tendrá 30 y algo, que es decir, nos sacamos una generación casi. Y yo le hablé a Carlitos Blanes, olímpico argentino, de oye, tómate estas vitaminas. Escúchame, no me hizo, pero ni caso. Ya sabes, no, Luis, viste, ya está, pum. Total, que un día en una competición, así de veranito, le gano la cámara. Y el tipo me miraba, le gané. Y me decía, no, no se lo podía creer. Claro, imagínate, yo iba allí para llevar a mis hijas, me dijeron, no, apúntate, que tal, y le gano, ¿no? Claro, el hecho de que le ganara, llega a la meta y me dice, pero tú te estás tomando algo. Él se refería a doping. Ah, digo, pero escúchame, que me voy a lo parque, yo para ganar una mierda carrera esta. No, no, por Dios, Carlitos. Y entonces le digo, no, yo me estoy tomando mi doble X, mi omega 3 y tal. Y me dice, ¿de verdad solo tomas eso? Sí. Y el tipo se apuntó en amo y empezó a tomárselo. O sea, ¿por qué? Porque al deportista le cuesta mucho entrar ahí, pero cuando lo prueba le funciona, escúchame, se vuelve creyente para siempre. Es muy difícil tratar con deportistas. Yo le digo que mejor que de verdad tratéis con mujeres, porque de repente una mujer tiene problemas, yo qué sé, que no duerme bien, le da su calcio magnesio y duerme bien, y mira, ¿sabes qué? Se lo va a decir a todas. Pero es que el deportista, si encuentra algo que le va bien, no se lo va a decir a nadie, porque se convierte como en su secreto personal, porque es muy de la competición. Entonces, por eso te digo que, y así fue. Y a partir de ahí, pues muchos atletas, por el boca a boca, pues, pero bueno. Pero trato más. Con mujeres de 50 años, realmente, tenía salas llenas, 60, 80, 100 mujeres ahí, y tal, oye, ¿qué le diste a aquella? ¿Cómo fue con aquella? Y se monta ahí un gallinero increíble, pero les va muy bien. ¿Por qué? Porque hablan mucho entre ellas. ¿Sabes? Por eso puse el ejemplo de la mujer esta, que se tomó su lecitina, perdió no sé cuántos kilos, pero realmente tenía retención de líquidos. Entonces, como le funciona muy bien, pues ahora le vende como a 50 señoras. ¿Entiendes? Eso un deportista no lo haría. Se muere antes de contarlo. O sea, se muere, pero se muere, ¿no? Entonces, el mejor cliente son las mujeres, sin duda. Ahí está. Gracias, Luis. Gracias. Súper claro. Una charla espectacular. Ha sido muy productivo. Te queremos dejar descansar. Y de parte de toda expansión global, le damos un gran abrazo a la distancia. Venga, ha sido un placer. Y recuerdos para Argentina, que es un país que añoro mucho. Y tengo muchas ganas de volver. Cuando nos dejen, volveré por ahí lo antes posible. Y como siempre, a Marquito Santillán, muchas gracias por la invitación. Y tendré que ir para Rosario. Mira, hoy comí una milanesa, fui a un restaurante y pedí una milanesa en recuerdo de la Argentina. Así que, hoy mismo hice eso. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, 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 ¡Gracias!